muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este fantástico DLC de Elden Ring y bueno el episodio número me parece que es el número 7 y ya y bueno si recordáis en el anterior episodio hicimos a nada más y nada menos que a mesmer y luego tuvimos también a la planta es al girasol ese de los cojones sí correcto que salió tres veces el desgraciado y o sea que estamos yo creo que quizá en el ecuador del DLC ahora mismo Vieru por cierto en cuanto a zonas tenemos prácticamente el 80% pero bosses principales nos quedan unos 5 así que vamos por la mitad en cuanto a jefes vale vamos a por ellos y evidentemente ya iremos también a por los secundarios pero vamos a seguir avanzando a ver qué nos depara el día de hoy pues hoy vamos a ir si abrimos el mapa veremos que detrás del castillo hay una parte a la que no podemos acceder esto de aquí esto de aquí y la otra zona verde y todo esto de aquí sí así que hoy exploraremos esto vale tenemos a un bosque nos abre el camino hacia allí hacia los dos sitios sí ok perfecto pues te voy a seguir la verdad es que el combate con los dos de mesmer perdona vas a pasar tu primer es que ya estoy gordito hostia derrotarlo a la primera no me lo esperaba no me lo esperaba pero la verdad que lo humillamos pero lo humillamos bastante no pasa nada pero bueno estuvo guay vale aquí si no recuerdo mal tenemos un ascensor el otro día ven por aquí si paso de esto aquí mira vámonos adiós peringado voy a inmolación no vale cuidado ah es verdad hostia aquí están estos vale vamos hay que ir hacia donde va con mucho cuidado voy yo ya qué rapidez ha pillado pensaba que sería más complicado este hostia qué guapo tío esta zona de chulada es que es increíble como lo han hecho todo guau como conecta una cosa con la otra vale 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 bien vale ahora llegamos a una zona que está es como la parte trasera del archivo si estuvimos que nos llevará hasta el patio trasero del castillo y es por ahí para poder pillar esas zonas no que no que ahora mismo no podemos llegar y hay un jefe un bol jefe de los principales también si da el recuerdo así que en teoría es principal ah vale correcto si 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 señor y hay una gracia mira y gracia perfecto voy a mirar porque no sé quiero hacer memoria un poco de cómo estoy de de todo vale perfecto muy bien lo sigamos hay unas escaleras aquí ok miramos primero esto si no vamos a mirarlo no mira que hay alguien ah mira uno de los rojitos wow no sabéis no nos ha visto yo si ahí no le da no me ha salido escudo de embestida cariano se ve bonito eh a ver voy a probarlo a ver como luce porque escudo de embestida eso quizá tiene una habilidad especial lo estoy buscando si si tranqui vale escudo de embestida cariano a ver hola es enorme pero es guapísimo y ah vale tiene ah que también puede hacer daño claro ah o sea se puede usar como arma eh hostia que fuerte que guapo muy chulo ese con el con el equipamiento de de cariano guapísimo eh el set completo si si bien hostia has visto que encima del bicho hay algo si es una ceniza de estas de ah de las magias de espíritus vale como nosotros no vamos a magia eso no me importa tanto realmente no esta escalera joder aquí no se complicaron eh como llegamos va una mega escalera vale cuidado uy que ha pasado voy a tirar este tío abajo vale yo voy al otro mientras vale eh ser vale lo tiro igual adiós ese que lee leía leía este también no seremos los verdugos de la lectura no quizás si cada uno de estos da 1500 almas eh no esta mal eh para hacer unos mintundis hay uno ahí vaya bien espiral de fuego vamos a por los lectores no sé si aquí hay alguno aquí hay vamos a por los lectores uno por aquí otro por aquí vale este lado del pasillo está limpio y este también vale y ahora por aquí no podemos continuar si pero podemos ir por esta por este agujero bueno la ventana no es la pared bien por aquí no hay nada estamos pasando por encima de donde fuimos nosotros para llegar al archivo al principio que están los soldados y los diálogos ah si 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 es verdad es verdad fragmento de hueso bendecido y ala otra gracia bien vale entonces aquí solo podemos subir por el ascensor ah este ascensor vale cuidado hay que ir rápido ah bueno se puede esquivar el botón que pensabas y no hace falta dejarlo abajo porque es doble así que ah bien mira en eso se ha mejorado un poco vale por aquí no hay nada que es eso de ahí ah vale murciélagos creo si hay que ir con cuidado con los murciélagos es que ese ataque mío es a distancia entonces les puedo golpear de lejos ah mira aquí hay una escalera aquí hay un objeto y un murciélago vale otro vale no sé por ahí ya no hay nada más ¿no? parece no parece vale subimos hostia es que esto que son como figuras como si fueran murciélagos colgados ¿no? así como tapados con sus alas si parecen murciélagos quizás no lo son pero no pero yo creo que son esculturas o sea son parte de la decoración sí sí que lo son creo vale camino te sigo ala adiós aquí no podemos continuar porque hay un pilar sí pero podemos bajar aquí amigo y ahora hay que saltar vale a ver si es un murciélago no no es de la es decorado tío sí sí no pero sí que son estos dos murciélagos representan murciélagos eso está claro sí sí vale vale que hay que subir usted primero por aquí arriba había más también de murciélagos mira quién hay aquí pasamos de él ¿no? no lo matamos sí aquí porque nos va a lanzar bolos de fuego si no vale pues vamos ya voy yo vale iba ahí bien bien ni tan mal vale por aquí aquí hay un ascensor sí lo he visto ahí parece el camino pero no estoy seguro porque también hay hay más camino por abajo sí tío es verdad hay mucha cosa miramos el ascensor primero yo creo que el tercer principal no el ascensor tiene pinta no acuerdo pues miramos por aquí yo miraría primero sí vale no el principal es aquí ah pues lo siento no sé cómo subir espera que bueno ah vale aquí hay una escalera ya ah no se puede ir aquí no se puede vale vamos me he caído bien estoy vivo estoy vivo ¿sí? ¿puedes venir? sí sí voy al ascensor ¿no? vamos a ver qué hay que si me vuelvo a caer pero bueno tío te va la marcha ¿quieres que suba a ver si hay una gracia arriba? no hay una gracia pero algo va a haber ¿vale? o sea lo principal es por abajo así que hay que mirar ah debe ser para ir abajo otra vez ah pero nos deja en otro lado vale que no hemos mirado claro pasamos ¿no? miramos va solo está este algo guardará ¿no? que es curioso ah se gira guarda algo ahí a nuestra derecha hay algo ya puede ser bueno hostia runa de héroe anónimo bueno estos son 50.000 joder eh pues valió la pena eh y ahora subimos vale hostia no se ha visto un vampirillo no creo que es vale vale ahora si vamos para el principal por aquí por aquí es ok de aquí salto si bueno puedes bajar por las escaleras también vale o saltar directo yo creo que no pasa nada el murciélago este mire como va está se ha quedado ahí pobre vale bien salimos y llegamos a otro ascensor vale aquí no podemos subir los dos a ver si entramos si yo creo que si venga sube si si que subimos exceso de peso es que esto baja mucho ajá no hace falta dejarlo arriba no eh bueno 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 esto ya es un atajo no no se abre nada uuuh digo los ascensores has visto esta tor wow esta esta delante del árbol justo eh estamos cerca si pero este árbol no es como el otro que está en medio de la ciudad este árbol está como en el mar entonces no se puede no te puedes acercar al máximo ya o sea que está en medio del mar si hostia eso parece venga hala uno más vale aquí hay un boss pero antes de eso hay que venir hacia aquí y aquí tenemos que hacer el gesto que encontramos que se llama oh madre ah a ver a ver si lo encuentro a ver eh cual uno que no use mucho este a ver cambiar y es como se llama el que está mira al que está a tu derecho a mi derecha justo si dos ese ok va y lo hacemos va a la vez uy vale si espera espera que no me lo he puesto vale ahora una dos y tres oh y se abrió la puerta vale aún no vamos a ir por aquí pero la dejamos abierta vale y ahora hay que ir a luchar contra el siguiente contra la niñete no vamos allá vale de un momento espera 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 antes vale hay cinemática no para tiene un ataque muy complicado de esquivar y me parece que es más fácil esquivarlo si con el amuleto que encontramos que nos da más inmunidad al rodar si tú crees que será necesario bueno probo de momento vale si veo que hace falta lo uso yo me lo he puesto por si acaso poder tan jodido es bueno es que tú atacarás más directo no pero ese ataque es muy difícil de izquierda ah viene por la izquierda comandante hostia ya me acuerdo a ver si ha pegado buenas hostias eh vale vale es un lado tuyo bien otra vez vale le he dado otro joder si ves esto unía fácil ¿no? hostia me ha dado vale cuidado no ha hecho su ataque ahora si bien ¿lo has esquivado bien? si, si ahora no ahora ya me ha dado uuuh hostia nada viene la carga es muy difícil de esquivar va muy justa uy va cúrate si puedes vamos allá hola lo que quita el hijo vale bien cúrate por cierto no tiene piernas y está atado al jabalí está condenado está condenado a ir con él ¿no? vigila bien uy uy bien opa buenísima qué bien lo has hecho recuerdo el jinete jabalí bueno entre dos muy llevable y más y eres tú el compañero o sea que genial bueno subimos uno más el otro vídeo no me acordé de subirlos durante el vídeo pero lo subí luego o sea que ahora estamos con 14 jefes ya genial derrotados vamos ah mira ahí hay la gracia bien la gracia y va a haber algo muy útil aquí delante sí y ahora lo vamos a usar genial vale subir de nivel vamos a subir un poco más de aguante y bendiciones aún no tenemos todas no pero ahora vamos a conseguir ok vámonos wow un impone tío el pedazo de edificio que hay aquí delante no sabemos que es pero es gigante wow hostia donde vamos esto es una esto es un cáliz no que 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 es esto mira esto mira esto no son fragmentos todo hola venga a cenar dos niveles más y ya está por aquí o qué no aquí arriba se puede entrar se puede o torrenteta claro ala dentro aquí me quedo vale 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 y ahora podemos volver si para conseguir los pantalones de gallos venga que no sirven de nada pero 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 petece tenerlos no que aquí mira ese enemigo de ahí no sé por qué si nos va a soltar los pantalones pues venga bueno petece es un enemigo no ala ah que el lobo está vivo claro ya está pues sí no sé si dice algo en la descripción a ver a ver grebas de hierro negro fabricadas para el comandante gallos una broma cruel pues no podía llevarlas montadas sobre el jabal y al que llamabas otra mitad gallos era un en realidad un guerrero de origen albináurico pues en su honor las llamaré yo que me quedan genial tío perfecto ahí en la casa hay algo sí talismán de tirador perfecto vale ahora tenemos que volver en donde estábamos en aquí ¿era esta? no la de arriba de esta aquí espera sí saleza sombría vale puerta trasera pues vamos y aquí vamos a ir al camino que hemos abierto gracias a a lo del gesto correcto y aquí vamos a encontrar dos jefes opcionales pequeños de estos normalitos pero que también hay que matar voy a subirlo de las a nivel 14 ya a nivel 14 tío vale espera no voy a cambiar otra vez eso estás quedando mejor sí sí bueno aquí vas a flipar guau chaval qué maravilla qué bonito guau qué bonito esto esta zona es muy bonita es bastante decepcionante porque solo hay una cosa útil que es lo que iremos a buscar pero ya que no hay mucho no hay mucha acción para entendernos ¿no? hostia y está bastante vacía solo hay dos cosas interesantes cuidazo boquete ¿no? guau mejor no caerse aquí eh hostia mira quién hay aquí son dos hay que matar a los dos ¿vale? porque cuentan como un solo dos creo que es mejor lucharlos a pie sí uy va va bien ya tenemos uno y aunque diga enemigo abatido no suelta almas por eso claro amigo bendición de marica que cuentan como un jefe único bueno lo bueno es que no nos han atacado a la vez uy que fallo uy no pasa nada pero tengo que curar eso sí no pero no 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 como que mierda está ¡Ay, mierda! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! Ya lo tenemos bien Se acabó, ahora sí Fácil Muy fácil, muy fácil ¡Genial! Y ahora sí que nos dan tronas, por tanto Jefe único Amigo Vale, entonces, aquí hay dos puntos de interés Sí Así que vamos a buscar primero un objeto Vale Que va a ser imprescindible para el boss final Ah ¿Imprescindible? Imprescindible Vale, si dices por qué será mucho spoiler No, es un talismán Que nos ofrece la máxima negación a daño sagrado Vale, con lo cual que ese boss es lo que más usa, ¿no? Y nos puede destrozar Vale, vale, vale ¿Eso lo sabías cuando tú hiciste...? Sí, yo lo llevaba Lo llevaba Árbol a orio pequeño, me han dado Qué raro Es para sembrar más árboles No, es un hechizo que te cura Ah, bueno, no está aquí Aquí hay un marchador que he puesto Lo tengo que quitar Ah, vale, vale Creo que es por aquí arriba ¿Qué es esto, tío? Es como unas casitas, ¿no? Esta es la aldea en la que vivía Marika cuando nació No me jodas Por eso aún tiene flores Buah Porque aún había pureza ahí cuando era pequeño Trenza dorada Eso es lo que queríamos Ah Es un amuleto Que tendremos que llevar más que... Ah, aquí Vale Muy bien Y ahora vamos a mirar el otro extremo de esta zona Vale Para... ¿Te acuerdas de las ruinas de los dedos? Sí Aquí están las segundas ruinas ¿Ah, que hay otras? Sí Ok Así que tendremos que activar estas Las primeras que vimos Para luego enfrentarnos con el boss De las ruinas, por así decirlo Ok Porque así estamos siguiendo la misión del tío de la iglesia Ah, vale Es una de las misiones secundarias, ¿no? Que hay Sí Pero es un boss con recuerdo Así que es de los principales Ok Para mí es el peor Pero tampoco está tan mal ¿Sí? ¿De cómo vos es el peor? ¿Pero por qué? ¿Porque te decepcionó? ¿Porque no te gustó? Sí, no sé Es bastante malo en general Vale Tanto el combate como el personaje El enemigo en sí Sí Ah, ok Un poco es raro Pero antes de eso Tenemos otro boss pequeño Vale Hostia, por cierto Mira, quiero subir también este Goran 2 Cuenta 1 15 Vale Subir de nivel Estoy casi Voy a Voy a consumir una runa Solo tengo 17.000 Inventario Una pequeñita Está demasiado pequeña A ver Esta 10.000 A ver No sé qué subir ya, tío ¿Tú seguís subiendo solo vigor? El aguante también va bien subirlo No, no es más aguante ¿No? Es eso o fuerza Vigor o fuerza Vale ¿Qué prefieres? A ver Pues fuerza Vale Vale Amigo, mira, mira Esta zona No los ataques a esto Bueno, no sé si están vivos o no No hacen nada Si no les haces nada Pero yo no les haría nada No, no Mejor, tío Fijo que se despiertan todos a la vez ¿Sabes? Vale, entonces Aquí está el Nuestro boss favorito El que decías tú Que es una No, no Este es otro No Ya sé cuál Ya, ya Buah Qué pereza de tío Este sí que Me dio una pereza En el juego base Y en esto ya Ahora me acuerdo Que te vi a hacer los S ¿Cómo? Que les quita la mitad de vida ¿Cómo? Les quita la mitad Creo que eso es un bug Porque en la mía Está a tope de vida Bueno Si se muere a mitad de vida Mejor No sé por qué A mí me sale la mitad, tío Sí, sí Ha cambiado de fase Vale, genial Mejor Le voy a la cabeza ¿Qué le has hecho? Hostia, qué bueno Este se muere ya Mejor para todos Me cago Alá Pues sí Qué bien Mejor, oye Porque Este sobre todo es resistente Yo no sé qué ha pasado Que se ha quedado a media vida Del primer golpe que le has dado Pero me sirve Me sirve Alá, uno más Vale, así que ahora vamos a Activar las ruinas Vamos allá Porque el tío de la iglesia Nos dio Un silbato Ajá Es verdad Uy Que ahora podemos usar Para activarlas Por aquí, ¿verdad? ¡Hija! ¡Mierda, manos! Cuidado Qué asco, Dan Bueno, tiene sentido Que donde está esto de los dedos Hay a manos Hay a mano ¿Crees que son...? ¿Crees que todos ellos son hermanos? Perdón Vale ¡Holo! ¿Cómo te lo has...? ¿Ves hacia el centro de las runas? Vale Vale Sigue, tú sigue Ok, ok Voy por aquí, voy bien, ¿eh? Voy bien, ¿no? Sí, sí, sí Es hacia el medio Donde están Hay como un pequeño manticulo ¡Hazgo a la hostia! No sé dónde me ha dado ¡Ahí va! Vale, voy, voy, voy Yo no puedo levantarme Me han dado a mí también ¿Qué coño es esto? Sí, sí Es como un hechizo Vale, tú sigue No mires atrás No me dejan, tío No puedo Pero que dónde me has metido, cabronazo Es que además te dejan como estuneado, ¿eh? Ve haciendo zigzag mejor Claro Yo estoy... Los estoy atrayendo yo a todo Bien, ¿eh? Ese es mi chico... ¡Ah, ya estoy! He llegado bien Vale, hay que tocar el siluato Voy Lo activo, ¿eh? Vale, estoy pillando yo Voy Ya está ¡Pillón, tú no paran! Buah, no te dejan Vale, ya lo tengo el talismán Falta su Vale, perfecto Nos vamos Yo no lo tengo que dar Vale ¿Mapa? ¿Te deja abrir el mapa? No A mí tampoco ¡Anda! ¡Qué cabrones! Vale Porque habrá enemigos Ahora ya deja Ya deja A mí ya me deja Vale, ¿dónde vamos? Yo vamos a ir a las ruinas que hay abajo del todo A ver ¿Pero abajo, abajo o dónde? Más, más Esas, ahí Ah, claro Que era ahí Es verdad Vamos a hacer el otro Claro Ahora hemos de activarlo con... Estas de aquí Ok Está lloviendo Aquí no hay tantos enemigos de esos A ver si cambia A ver si cambia el tiempo un poco Que ya va Se ha hecho una mierda el tiempo aquí Vale ¡Vamos! Mira las manos asquerosas O sea, esos tíos son como los guardianes ¿No? Para que no No hagamos esto ¿No? Supongo Eso parece Son como Seguidores Algo así Por aquí, ¿no? Sí Buah, está lleno, tío ¿Es mejor rodearlo o qué? Hay que esquivar los proyectiles morales Vale, me acabo de empezar Claro Bueno, si estoy, estoy No sé Vale, estoy llegando Bien Estoy He llegado Bien Esto se ve más fácil Vale Vale Lo tenemos Los tenemos Hostia, estos talismanes son buenos o qué? Esto hace que los viales curen más Hostia Estos también están bien Luego Luego los miramos Si vale la pena Pero ahora hay que volver A la catedral de Manus Metir Que es la que hay justo arriba Si sigues una línea recta A esa ¿Aldea Osea? No, no, no Arriba a la derecha de esta Ah, aquí Vale Ah, vale La grande La grandota Donde están todos los tíos ahí Vale Bien Está llegando Vamos a dárselo al tíos, eh Hay que hablar con él Mira a quien hay aquí ¿Hablo con este? Sí Hostia, parece Sauron Casco ¿Quién tenemos aquí? El conde Ymir parecía muy satisfecho Soy Jolán Jurado lealtar al conde Ymir Puedes empuñar la noche como desees ¿Eso qué quiere decir? Ymir es un estrella brillante Perdón Quiere proteger a Ymir Que es el Ah, vale El señor que hay aquí en la iglesia Sí Y que mientras lo protejamos Que es amigo nuestro Vale Mientras, ¿no? A mí más Vale, creo que Ahora ponte en marcha Vale ¿Hablamos? Sí Saludos El timbre exaltado de las campanas Se ha llegado hasta mis oídos Dos veces Ya es muy estimulante Sin duda Esta noche las estrellas están oscuras Pero nada pasa Pero no pasa nada Esto, no sé qué Creo que es tu presagio Una magnífica escala Rutilante Toma, acepta esto El último regalo que te haré Te deseo que te unas a estrellas brillantes del cielo Mapa de las ruinas 2 Polvo estelar Y mapa de las ruinas 3 Las segundas ruinas ya las activamos Pero el de las terceras Si vamos a verlo Voy Este Sí, lo examinamos Si te fijas en la imagen Sí Esto es la forma de la catedral en la que estamos Ajá Por lo tanto las ruinas están aquí Están aquí Así que lo que vamos a hacer Es descansar en la gracia Uy, uy, uy Y... Nah, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Sí, sigue aquí Sí Bueno, no, no No hay que matarlo Ah, vale Pero sigue aquí Debería haberse ido No jodas Ah, vale Hay que volver a hablar con él Ah Esto ya debería Marcharse, ¿no? No sé si hay que agotar su diálogo Nos lo podamos pasar rápido Yo lo haría Mucho texto Lo estoy haciendo Vale Yo lo... Vale, ya está Vale Ahora sí que debería servir Venga Vamos a ver si es la buena Voy a hacer A ver Por si acaso Que pase el tiempo, tú Vale, ha funcionado Sí, ahora sí Sí, ya no está Genial Ella sí que está A ver si nos dice algo Voy a hablar No Ahora ponte Vale Y lo que hay que hacer Es interactuar Ah, ¿hacer el mismo gesto? No, no Simplemente es tocarlo Qué bueno Y descubrimos un camino ¿Te gusta la armadura de ella? Sí Pues vamos No la podemos matar aquí ¿No? Ah, claro No Es verdad Pero la mía me gusta más Pero era por tenerla Creo que se puede conseguir, ¿eh? No sé dónde Pero por algún lugar está ¡Meow! Caled, suerte Que vayas ¡Holo! ¡Holo! Las tercias Y últimas Sí Madre mía Aquí no viene la torrenteta, claro Bueno, espero una buena caminata Y hay que soplarlo también, claro No hay enemigos aquí, ¿no? Aquí sí que no Aquí no A ver la que hemos liado ahora Cuando apretemos ¡Oh! ¡Mírala! ¡Es ella! ¡Qué bien! No es ella porque es otra O sea Ah, pero claro Esta se llama Ana Pero deben ser Familia o algo Bueno, Ana ha pillado A ver si nos lo da ella Ah, nos da las armas Nos da las garras Venga Ahora sí Y a ver qué pasa ahora, ¿no? Ah, cinemática ¡Eh! Vaya No te muevas Yo tengo que hacerlo Vale Ahí va la hostia ¿Qué es eso? Vale Su punto débil No es su cabeza, ¿vale? Es su barriga O sea Justo debajo de su cabeza Si te fijas Lo de la derecha Del todo es su cabeza Vale Pues vamos a ir a la parte No hay que ir donde su cabeza Pero darle debajo de la cabeza Buah Sí, cuidado Vaya Me lo he comido Escaladamente Buah, sí, es que sí, ¿no? Me lo hago daño ahí, eh Buah Sí, sí Solo se puede darle adelante A ver Bien Es como un dedo la cara, tío Qué asco Sí Es ¿Verdad? Como es la madre de dedos No me gusta nada Parece de Bloodborne Sí Es verdad Parece sacado de Bloodborne, eh Vale No sé qué está haciendo Yo me alejaría Oh Sí Tiene muy mala pinta Vale, explotado Genial Espérate Tiene algo en la... ¿Has visto, no? Que tiene en los dedos algo Sí Cuidado, cuidado No sé qué está haciendo Buah Puede reventarnos Básicamente ¿Qué está haciendo El loco de los cojones? Hostia, 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 hostia Aquí en Kidama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Está tirando un láser, ¿vale? Ahora sí Ya sé ¿Ya? 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 ¿Ya ha descansado? Aquí está Vale Voy Eso peta Vale Pero no macho A mí me ha matado Vale Bueno Lo matamos Bien seguro Pero... Mierda Me quería curar A ver si lo puedes matar Desde lejos con ese ataque Voy a intentarlo, sí Bien No sé si llega eso Debe estar más cerca ¿Qué hace? ¿Qué hace? Wow, wow, wow Yo saldría de ahí Sí, sí, está claro Y ahora Cuidado Bien Ha hecho un camino No me ha dejado Por puta Joder Joder Puto perro No me deja, tío Y ya No lo encuentro Cual es el momento Buah, no le quita mucho Eso Buah, ya empieza otra vez con esa mierda Es una locura Cuando hace eso Y creo que para esquivarla Hay que como que acercarse Y pasar por debajo del láser No No se puede rodar Hay que acercarse a ella Va, tío Esto no me gusta nada Pero bueno Pasa nada Nuestro modo Efigie Bueno, va Va a ser el último del día Hay que darle Sí, sí No me mola nada Este No lo había visto yo No te había visto Pelear con este Creo que sí Sí Bueno, voy a soplar Yo aún no estoy Ah Bueno, soplo y te espero No sé si ahora Ya se puede esperar El segundo Ah, bueno Es verdad Bueno, pues voy haciendo Sí No viene Vale, vale Mejor No me deja soplar ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Por qué? Ah, vale Sí Ya estoy Ya estoy ¿No te dejaba o qué, tío? No, porque es como que ya lo habías activado tú Está bien Ahora sí que se lo he esquivado Este ya Al menos una Cuidado Ah, vale Lo rojo Hay que salir de lo rojo ¿No? Sí Se puede robar También Hostia Quita mucha vida Mucha ¿Quién? Bien Bien Ah, Bron Jódete ¡Oh, oh, oh! ¿Y eso? Eso pega mucho Vale Hay que apartarse Si, si, si Apartarse Oh, oh Vale Ahora hace el fidget spinner No sé esquivar Ah, ese de aquí no le haces nada Es verdad Vale Cuidado con eso En teoría no me da Lo tengo aquí No me da Ahora hace eso, ¿no? Del láser gigante Sí Ah, vale No No Las bolas de mierda, tío Aquí en teoría Si te quedas aquí No te da Estoy pillado Cuidado, mira Cuidado, sale ahí Me curo, me curo Vale, va Ahora sí que es el láser ¿Qué hay que hacer, Rises? Meterte para él O alejarte Creo que es alejarte Que no sé bien Yo lo he esquivado Ah, el primero es Irte hacia afuera Y el segundo es irte hacia adentro No entiendo Ah, vale, ok ¿Y ahora? Vale O sea, primero hacia afuera Luego hacia adentro Sí Me parece que sí Buah Yo lo he esquivado Cuidado la vida, cuidado la vida, tío Vale Vale, dale, ahí Va, casi está bien Uh Un grado ¡Qué bueno! GG 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 Se sube 17 Ni más ni menos Ya Y tenemos el recuerdo Está asqueroso Madre de los dedos Vale Pues nada Hala Nos lo han dejado ahí La gracia A 3 kilómetros Esto no estoy seguro Pero me parece que podemos Hacer un bus más Sí ¿Te ves? Con ganas Porque lo tenemos Aquí muy cerca Pues va Vamos a hacerlo Venga, sí Se puede Vale Ah, espera Voy a subir de nivel Voy a gastarlas Venga ¿Dónde vamos? Vamos a volver a la catedral Vale Y debería haber un enfrentamiento Hoy hemos hecho muchos, eh, tío Y hoy Hoy hemos avanzado Hoy como tampoco había ningún jefe súper épico No voy a hacerlo de la cámara, creo Porque si no voy a tardar 10 años en editar el vídeo A ver Vale Vale, estoy llegando Vale Bien O lo haré solo, eh ¿Cuál es el más Sí que hemos hecho más? Gallos Sí, sí, haremos el de gallos Vale A ver, examínalo ¿Qué ha habido? Ahora viene, Jolan Vas a morir, Jolan Vale Vale Ahora viene el boss No he luchado nunca yo Contra el señor Ah, no Que vendrá aquí directamente, eh Sí Qué bueno Otórgame la fuerza de una madre Conde Ymir Ah, tiene pinta que será un chuflo ¿No crees? Pero si no hace nada Ah, que sí Ha sacado una mano Ha tirado manos de mierda ¿Esto es lo que sabe hacer? Bueno, creo que tiene magias Pero no le estamos dejando usarlas ¿Sabes qué hace? Anda, payaso Vete a tu casa, hombre ¿Qué hiciste? Uh, vale Lo retiro Muerto Adiós De verdad que deseaba ser tu madre Pues no necesitamos madre Bastón materno Ay, qué sombrero Más guapo, eh Madre Yo quería el de la Jolana, tío ¿Nos lo ponemos? A ver, ¿dónde está? Apúntelo tú Lo estoy buscando Se lo ponga Que se lo ponga Bueno, y ya son 18, eh Oh, qué bien te queda Creo que debería ser con este sombrero, eh Resalta tu barba verde Dos caras Uy, esta sí que mola Es la de mi armadura, eh Esa es la de tu armadura Me encanta Y este es el de la mía Está guapísimo Vale, pues oye Oye, hemos hecho un montón de jefazos, tío Habíamos empezado con 13, si no me equivoco Y estamos ahora con 18 en el día de hoy Así que hemos avanzado un montón Haciendo sobre todo jefes más secundarios Así que nada En el próximo episodio Seguimos avanzando Viero ya nos dirá para dónde vamos Y nos vemos muy pronto Adiós, adiós Viero